¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Seguimos con la guía de Legend of Zelda, Blade of the Will, y seguimos en la zona, en la región de la Torre de Gerudo, con el tercer santuario, llamado Santuario de Sionca. Este lo encontramos al oeste, noroeste de la zona, justo en este punto en el que estoy. Bueno, la marca ya me la puedo quitar. Bueno, en este santuario no hay que hacer nada en especial, simplemente encontrarlo. No. No, no, no. Bueno, y una vez en el interior, nos hablará el espíritu del santuario y nos activará su prueba heroica, que se llama Prueba de Fuerza Extrema. Bueno, como dice el nombre de la prueba, este es un santuario en el que tendremos que luchar contra un guardián. En este caso es el mini guardián 4.0, que digamos que es el más fuerte de los mini guardianes. Bueno, como equipo voy a llevar el mandoble de la serenidad. Voy a usar las flechas de hielo, sobre todo. Vale, escudo en un principio. Vamos a poner este mismo. Bueno, vamos a dejar el que teníamos. Aquí me voy a poner la pechera de bárbaro, que me aumenta bastante el ataque. Y el resto lo voy a dejar igual, con las grebas hielianas y el casco hieliano. Y lo que sí haré es comer un poquito para acabar de restaurar la salud. Y aprovecharemos para comer algo de defensa. Bueno, con todo preparado, entramos en la sala. Bueno, este es un guardián que si lo vais congelando continuamente, se convierte en un guardián bastante fácil. Lo que sí os recomiendo, por si acaso, es que tengáis activo el módulo témpano. Porque, como veis, estamos en una sala con una pequeña película de agua. Y en caso de que lleguemos a la fase donde nos lanza el láser, nos podremos proteger con el módulo témpano. Y lo he dicho aquí. Si vais repitiendo todo el rato la misma operación. Lo congeláis. Continuamente, rápidamente le bajaréis la vida. Bueno, aquí me colé yo un poco porque fallé el disparo. ibição. Buenasآن. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Para el primer puesto. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, el escudo ya lo tenemos equipado. Gracias por ver el video. Que contiene una rupia plateada. Que son 100 rupias de las normales. Y bueno, ya como siempre, recogemos el símbolo de Valía, interactuando con el altar. Y bueno chicos, mientras vemos la escena final, me voy despidiendo de vosotros con este tercer santuario completado de la zona de Torre de Gerudo. Y como siempre, si os ha gustado el video y os ha sido de utilidad, le dejáis un like. Si tenéis alguna duda, comentarios, sugerencia, me lo dejáis en la caja de los comentarios. Compartid con vuestros amigos para que llegue a más gente y suscribíos para más. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.